Enigma la unua Birdo, que hubo pergis capablon flugi La playa grande birdo en la mundo ¿Qué hubo? Enigma la unua Besto, que hubo tres similes al cevalo Sed surgía corpo Estas nigrei cae blanquei strioi ¿Quiu gi estas? Enigma la unua Besto, que un ogni nomas Reggio de bestoi ¿Quiu gi estas? Enigma la quara Longa cae dangera aquo besto ¿Quiu gi estas? La quina enigma Besteto, que un ogni grisa ¿Quiu tres similes al cevalo? ¿Quiu gi estas? Enigma la quina enigma Cae jen estas respondoi al la enigma Al la unua Struto Al la dua Zebro Al la tria Leono Al la quara Crocodilo Cae al la quina Muso ¿Quiu gi estas? Gracias.